En este espacio, en el Museo Histórico, tratamos de recrear una Casa de la Colonia. ¿Por qué? Porque esos primeros habitantes que vinieron de Piamonte, aquellos inmigrantes, esas 11 familias, no se erradicaron en el pueblo. El pueblo todavía no existía. Se fueron a vivir al campo, que acá les decimos Colonia. Esa puerta que estás viendo es una puerta original de una Casa de la Colonia. Fíjate que reviste características muy austeras. Estaban hechas con ladrillos, con adobe, ladrillos de barro crudo, o algunos cocidos. Había pocos muebles, tenían muy pocos objetos. Y acá, como para saber cómo era un poco la vida en esas viviendas, tenemos un banco, algo de la ropa que usaban, tenemos una botella de cuero donde ponían agua o vino. Esos zapatos a mí me llaman mucho la atención. Son zapatos que tienen suelas de madera, muy comunes en el norte de Europa. Un pequeño baúl, una valija, y fíjate qué grandes las llaves que tenían para abrir la puerta. Son pinta en el mundo a tribe. Dos a los seguidores. Un pequeño baúl.